Será en el Salón Comunal L Redondel en la comunidad de San Rafael de Platanares el próximo viernes en horario de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, informó el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Recuerde que el trueque verde consiste en que una persona lleva productos de reciclaje y se le entrega un kilogramo de abono orgánico, 3 kilos de vidrio se cambian por un vaso también de vidrio y 100 tapitas plásticas por abono orgánico. Tome en cuenta que el vidrio de botella puede ser de cualquier color, eso sí, llevarlas por separación de colores y limpias. En el caso del papel se puede llevar cuadernos, libros, periódicos, también botellas plásticas como yogur, leches, salsas, desinfectantes, cloro, cartón y envases de hojalata. Coordinación más bien que hacemos con las asociaciones de desarrollo, con las asadas o con comités de los pueblos, de cabeceras de distrito y nos ha ido muy bien. Recuerde que estas campañas se llaman trueque verde, donde nosotros recolectamos vidrio, que cambiamos 3 kilos de vidrio por un vaso y 4 kilos de reciclaje por abono orgánico del mismo y no podemos llamarle abono orgánico, más bien es como un recuperador de suelo que es producido por nosotros mismos como municipalidad, que es un producto que sale del servicio de recolección y entonces esto le ha gustado mucho a la gente. Estas campañas se realizan bajo los protocolos del Ministerio de Salud.